Esta era hace una vez en 1997 un coronel de alguna isla de la bolita del mundo que fue sentenciado a tres años de prisión por haber desfalcado al estado de esa isla por 90 millones de pesos. Sale el coronel, años siguientes es acusado por utilizar dinero proveniente de los empresarios de las sustancias ilícitas, no logran comprobarlo, lo dejan suelto pero la investigación está ahí, mientras tanto la isla sigue en sus andanzas, sigue llenándose de gente alegre, divertida y vuelven a someter o a investigar a este coronel porque estaba manejando sustancias ilícitas, algo así como 1500 kilos de esa sustancia que ustedes ya saben y no para ahí la historia, pero años después, años después, la máxima autoridad de esa isla, llámese el Tribunal Constitucional, da la orden para que se reingrese a las fuerzas del ejército a este coronel, pero no solamente ya habiendo sido, por ejemplo, cuando lo involucran en un desfalco al estado, estuvo en la cárcel de la Victoria o Najayo, no me acuerdo bien cuál de las dos, me parece que fue Najayo la de San Cristóbal. Ah, pero fue aquí en la República Dominicana. Ya lo estoy diciendo porque no me dejas terminar mi historia, no me dejas terminar, no me dejas terminar mi historia. Es que no me dejas terminar mi historia. Entonces. No, pero que ya. Y entonces, antes de eso, ya el Tribunal Administrativo, el Tribunal Superior Administrativo había dado la orden de que se reingresara a este coronel a las fuerzas del ejército. No hicieron caso, el coronel se empoderó, no me gusta decir esa palabra, pero la voy a decir ahora, y sometió eso al Tribunal Constitucional, que es la máxima autoridad en esa isla, y pues obviamente el Tribunal Constitucional accedió a esa petición y ha ordenado al Ejecutivo que reingresen a este coronel, pero no solamente reingresarlo después de haber estado preso en la cárcel de Najayo, sino que tiene que pagarle, la Secretaría de las Fuerzas Armadas, tiene que pagarle diez mil pesos por cada mes que se retrasó su reingreso al ejército, según el Tribunal Administrativo. Y eso fue hace dos años, cuando el Tribunal Superior Administrativo le había dicho al Poder Ejecutivo que pues le daban el fallo a favor del coronel y tenían que reingresarlo dos años multiplicado por, o sea, veinticuatro por diez mil. ¿Eso da cuánto? Cerca de cincuenta millones de pesos. Vamos a ver. Bueno, multipliquen ahí. Además de que tienen que reingresar al ejército a este delincuente porque se convirtió en un coronel delincuente porque está claramente ahí, las pruebas, estuvo preso, estuvo comprobado que desfalcó al Estado Dominicano por más de noventa millones. Tiempo después. Sí, no, no, por cada, por cada mes, diez mil pesos por cada mes. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Ah, bueno, doscientos, con doscientos cuarenta mil pesos aparte del. Bueno, pero espérate, a un delincuente que había estado. Lo que yo leí, no, lee la noticia. No, diez mil por mes. Dice ahí, diez mil pesos por mes. A partir de que, bueno, es mucho porque es un delincuente, que además. Sí. Es un delincuente el coronel. El coronel no ha dicho el hombre. No lo he dicho. Ya sabemos que aquí en la República Dominicana. El coronel es un delincuente, estuvo preso. Pero está condenado. Estuvo preso. Que lo van a reingresar. Y lo van a reingresar. Lo van a entregar. Ese señor, que ese señor le pilla. Pucha vaina. Cuidado. Oye, espera, todavía no termina la historia. Por su papá. Todavía no termina la historia. Todavía no termina la historia porque no solamente se dedicó a desfalcar al estado dominicano por noventa millones de pesos. También utilizaba el avión y el helicóptero del presidente en turno. Porque este coronel era jefe de la avanzada del presidente. Ya, ya, ya. Y también estuvo involucrado con uno de los mayores empresarios de las sustancias ilícitas de esa isla que negoció en los Estados Unidos. Estuvo preso eso y después vino para acá y le está cobrando un dinero a otro expresidente que le prestó para comprar una planta de luz. Esta historia suena como cuento, ¿verdad? Suena un cuento más interesante que Lulú y los pica piedra. Pero es una realidad, señores, y esto sucede en la República hermosa de Quisqueya la Bella, República Dominicana. Acaban de hacer que este señor, que para mí es un delincuente y que fue muy famoso por la PP Carr. ¿Le suena la PP Carr? Claro. Pues obviamente ya va a ser reingresado como coronel con todos los honores que implica eso al ejército de la República Dominicana. Y esto obviamente está siendo impulsado o fue impulsado desde mi punto de vista por el señor expresidente, otro expresidente, el señor Hipólito Mejía. Coño, amigo de los amigos. Hace como. Hace. No, pero mira. Pero viendo la calaña de este coronel. Pepe Goico. Hace como. Hace como dos años, Nuria Piera, una de las periodistas que abundan en esta isla, le hizo una entrevista al expresidente Hipólito Mejía en la zona colonial, sentaditos ahí en una banca, afuera justamente de la Catedral Primada de América, en esa banquita, hay una que está rumbo a la puerta, preguntándole que por qué con Pepe Goico, por qué, por qué estaba tan cerca de Pepe Goico, que por cierto, estaba Pepe Goico detrás de cámaras en esa entrevista. Y por eso Nuria Piera le pregunta, ¿por qué usted se rodea de este tipo de gente? Y el expresidente se fue en halagos a ese señor. Es un buen muchacho, yo confío en él, no, 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 todo lo que dijeron es mentira. O sea, arropándolo de una forma tan increíble que aquí, años después, está la mayor muestra de cariño, porque gracias a Hipólito Mejía, pues él logra reingresar a Pepe Goico. Ese ascenso viene a, reintegrado, ascendido, ministro de defensa. Bueno, el tribunal, pero fue el tribunal constitucional quien lo, quien lo ordenó, y fue una lucha que él estuvo, que ganó, y la estuvo liberando en los tribunales. O sea, hay que decir que independientemente de la reputación que tenga Pepe Goico, este fue un caso. El señor Goico. El señor Pepe Goico. No, señor Goico, porque Pepe le dice Hipólito. Pedro Julio Goico. Pedro Julio Goico. Pedro Julio Goico Guerrero. Oye, excelentísimo. Pedro Julio Goico Guerrero. Señor Pedro Goico. Excelentísimo. Coronel, coronel. General. Lo que quiero decir, lo que quiero decir, que es irónico, o es curioso, porque la lucha que él vino de Hipólito Mejía, y es un hombre de Hipólito Mejía, frente a un hombre de Hipólito Mejía, lo que han estado liberando esta lucha. No, no sabía, no sabía que ellos estaban. Sí, claro. Hay mucho cariño a Pepe. Claro que sí. Hay mucho cariño. O sea, te leo, te leo, te leo la noticia, te leo la noticia. El tribunal constitucional ordenó de forma definitiva el reingreso al ejército de la República Dominicana del coronel Pedro Julio Goico Guerrero, Pepe Goico, y condenó al pago de unas treinta de diez mil pesos al Ministerio de Defensa. Y a. A su ministro, el teniente coronel, Carlos Luciano Díaz Morfa, y al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, por cada día de incumplimiento de la sentencia. Cada día. Cada día. Cada día. Y es. Y es. Exacto. Y esos días. Esos días que no se produzca la acción. Y y o sea, a partir de los cinco días, hábiles, después de la sentencia que se va a. Pero de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que era el que había. Yo estoy confundido. Que era el que había primero ordenado el reingreso. Ustedes dicen que había un enfrentamiento entre Morfa y Pepe Goico. Bueno, él estaba reclamando su reintegro. Sí. A las Fuerzas Armadas. Pero no es Morfa que le negó eso. Eso tenía. Eso era. Eso era. Eso era. Y él se mandó a. Eso había. Claro. Claro. No, porque la ordenanza estaba de vinculación y estaba correcta. Pero yo no entiendo. Pero yo tengo entendido. Lo que demostró que no, porque se vendró su derecho y tal. Que se vendró su derecho. Y se revertió. Tengo entendido que el único que tiene la capacidad para poder reingresar a los policías y militares es el presidente de la república. No el ministro de Fuerzas Armadas. Si el presidente no lo ordena, no firma el reingreso, no lo puede reingresar nadie. No. Yo tengo entendido eso por eso. No. 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 Yo que pasa. Yo que pasa. Es que si, por ejemplo, si es el presidente que lo retira, lo pone en retiro, el presidente de la república va al decreto, el presidente que tiene que reintegrarlo. La situación de Pepe Goico no fue así. No fue por un tema. Fue por un tema de situación que él estuvo involucrado. ¿Entiendes? Y fue eso. No es su reintegro. Porque las situaciones que supuestamente se le atribuían a Pepe Goico para deshonrosamente sacarlo del ejército, el turismo entendió que se le violaron sus derechos y que no procedía. Ok, señores. ¿Me pueden...? Porque, escúchame, porque más o menos es lo mismo que ha pasado con Cáceres. Lo importante que lo que se entienda. Cáceres está acusado y en... Adán Cáceres. Adán Cáceres está acusado, pero él no ha sido declarado ni desvinculado. Sigue siendo general. Porque no le pueden quitar su activo. ¿En qué gobierno desvincularon a Pepe Goico? ¿En qué gobierno? En el... A Pepe, obviamente. En el PLD. En el PLD. Lo desvincularon debido a qué. A ver, el cuento, por favor. No, 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 no te entendí. Ok, lo desvincularon. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón? Bueno, no me sé el cuento. Cuando no meten preso. Pepe Card, Van Inter... No, no, no. Todo. Ok, pero saben el momento en que lo desvincularon. ¿Y por qué? ¿Y quién era el presidente? ¿Era Lionel? ¿Era Danilo o qué? Lionel, mi hermano. ¿Cómo Danilo? ¿Qué año? No sé el año, no sé el año, no sé el año. ¿Por el cual caso? ¿Por cuál de los casos? No, no sé. ¿Por la tarjeta? ¿Por la tarjeta? ¿Pero cuál es el punto tuyo? ¿Por qué yo no entiendo? No, yo quiero entender. Oye, pero tú te metes, me voy a preguntar. Sí, porque... Ah, pero ¿y qué programa es este? Yo lo estoy escuchando a ustedes, que son los que manejan el tema, y yo quiero que ustedes me aclaren las dudas que yo tengo. Y déjanos desarrollar el tema. Pero le estoy preguntando, ¿por cuál de los casos fue que los...? No, tú me puedes poner por el chat, igual que los seguidores del programa. ¿Lo pongo por el chat? Ok. Claro, nosotros seguimos desarrollando el tema. Eso fue con el periodo de Lionel, porque del 2000 al 2004 fue el jefe de avanzada de Hipólito Mejía. Y ya en el 2004, cuando entra Lionel, es que ya lo desvinculan. Señores de la quinta pata, por favor, ¿por cuál caso desvincularon a Pepe Goico? ¿En qué gobierno? ¿Quién era el presidente de ese gobierno? Fue en el gobierno de Lionel Fernández. En el 97 ya había estado preso. Pero yo te estoy preguntando, en el 97, ¿quién fue que los retiró? ¿Y por qué caso? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No, mi hermano, son muchas cosas. Pero Pepe Goico, básicamente, él fue acusado de que él distribuyó dinero del narcotráfico. Inclusive, que se dice que él utilizó la aeronave presidencial para mover droga. Eso aquí lo vio hasta el gato. Y él fue acusado de eso y sometido por eso. Y tuvo opuesto por eso. Entonces, tenemos un alto funcionario militar vinculado al narcotráfico, que era el jefe de la escolta presidencial de Hipólito. El tipo fue sometido. Cuando se dedicó a los culpables, fue destituido. Entonces, ahora, la sentencia lo que ordena es que se tramite a través del Ejecutivo que se reintegre al Ejército. Ahora. Pero eso fue en el 2006. En el 2006, ¿quién fue que era presidente? Y en él. Leónel Fernández, por Dios. Eso pasó en este país. Yo no sé si tú estabas en Caracas. No, yo te hice una pregunta y tú me contestaste ahora, cuando te dio tu gana. Porque nosotros estamos desarrollando otro tema. ¿Qué pregunta es esa? Claro, porque eso es que todo el mundo lo vio. Y la noticia no es esa. La noticia es que el tribunal ordenó la reintegración de Pepe Goico. Aquí todo el mundo sabe lo que hizo Pepe Goico. Y la Pepe Car, que compró un mono, que compró un helicóptero. ¿Tú no sabes eso? Yo, sí, pero ahí no me acordaba ni la fecha. Ah, pero a mí hay una cosa importante. Una cosa importante de Pepe Goico. ¿Quién quiere participar usted? No, yo no. Invertir Jesús en formación. No, miren, una información importante. Una información importante de Pepe Goico es que él tenía una marca de salame. ¿Quién? Tenía una marca de salame. Y un mono y un helicóptero. Sí, y vendía salame. Y había que comprar. Él debió comprar. A él no me le faltó comprar a Torre Eiffel. General, en general, yo lo apoyo. Bien por ustedes. Rente grado. 7.2 millones por eso quedaron. Fue una lucha y fue una lucha ganada en Buenalí. ¿La de él? Claro, ahora. En su gobierno. No, pero... Contra, contra, contra Díaz Morfa. No me juche. Se vuelve a salir con las suyas. Y Polito Mejía. Ordenanza tramite vía el Ejecutivo la reintegración del general Pedro Julio Goico. 10.000 jáquimas cada día. 10.000 jáquimas cada día que decolocan la sentencia. 10.000 jáquimas cada día que decolocan la sentencia. 2.1, 7.2. No, pero desde hace dos años no para acá. O a partir de ahora. No, a partir de hace dos años porque el Tribunal Superior... De 2021, ¿verdad? Administrativo ya le había dado la orden. Desde el momento. Ya lo había. Entonces son dos años. 7.2. Van corriendo. Mañana son 7.7. ¿Cómo es? Mañana son 7.210.000. Y su reentrega. Yo no peleo a nadie, pero... Y su ascenso. Esa es la reelección. Y su ascenso a general. Pues esto solamente sucede en la mejor isla del mundo. En la mejor media isla del mundo. Acuérdate que tenemos un vecino. Solamente esto ocurre en el país de Alicia de las Maravillas. Lástima que Alicia se fue en Yola. Esto es la quinta pata. Repéteme la ruta dominicana que usted es de México. ¿Qué? Y usted allá... Yo soy más dominicano que tú. Ya volvió. Yo soy más dominicano que tú. Yo soy más dominicano. Yo estoy hablando de qué. Usted no sabe ni hablar español dominicano. Yo, pero... Él no sabe que mi cordón bilical está amarrado allá en el Monumento Santiago de los Caballeros. Pero ni modo. Esta es la isla de Alicia en el país de las maravillas. Señores, somos la quinta pata. José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz, Fernando González, Echarro Bachatero. Denle like y todo eso. ¿Quién está amarrado allá en el país de los aburridos? ¡Aquanta pata. ¡Aquanta pata! ¡Aquanta pata!